He tenido un día de mierda. Estoy jodido. Pero no pasa nada porque tengo la receta de la felicidad. Y vamos a utilizar este artilugio que me encanta, me parece una maravilla, pero como no tomo café siempre lo uso de las formas más extrañas. Y esta es una de las que más me gusta. Primero le sacas el filtro. Aquí, que es donde normalmente para hacer café iría al agua, vamos a meter dos leches vegetales a partes iguales. Leche de coco y leche de soja. Y ahora vamos a ponerle sabor. Yo te propongo mi receta para dar buen rollo, pero aquí puedes ponerle lo que quieras. Métele dentro una peladura de naranja, tres cabezas de clavo, una rama de canela, dos de anís estrellado y tres cucharadas de azúcar moreno. Y ahora le pones el filtro y en lugar de café le vamos a poner té. Cierras bien la cafetera. Lo pones al fuego. Y para terminar aquí tengo chocolate, una tableta, que la he metido en un trapo y la he machacado a golpes hasta que se convierte en pequeña roquita sin polvo. De esto voy a echar dos cucharadas y con esto ahora vas a esperar hasta que el té esté bien caliente. Y ahora que está súper caliente, se lo tiras dentro. Y lo remueves súper bien hasta que todo el chocolate esté deshecho. Y si conoces a alguien que esté triste o que esté pasando un momento jodido, comparte con él esta receta y alegra el día. ¡Oh, bestial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!